Bien, seguimos con Francisco ahora, cuando queréis preguntas. Francisco, se puede caer y no se puede caer de la Copa, pero es lamentable cómo ha caído hoy el equipo. Sí, lógicamente es lamentable porque al final todos pensábamos que íbamos a llegar a cuarto y que un equipo de segunda vez no nos iba a eliminar. Pero bueno, pues al final no han superado, 0-2. Pedir perdón lógicamente a la afición, que es lo primero que tenemos que hacer. Que todos sabemos que no es nuestra competición, que no era nuestra competición, pero que lógicamente tenemos la obligación de pasar esta eliminatoria. Así que pedir perdón lógicamente de nuevo a la afición por no pasarla. Francisco, ¿cómo te has sentado que la gente le agrada jale a los jugadores del Racing y pite a los tuyos? Y sobre todo, con lo ole ole cuando tocaban los jugadores del Racing la pelota. Están en su derecho, están en su derecho y entendemos perfectamente el cabreo que puedan tener, porque todos nos veíamos en cuartos de final. Este equipo ya había eliminado al Sevilla de la misma manera, ha hecho su partido, le ha salido bien y nuestra afición está cabreada con nosotros. Pero a partir de ahí me hago máximo responsable de todo, porque al final soy el que decido y el que alineo. Y bueno, repito que mis jugadores han hecho lo que yo he pedido, así que me hago responsable totalmente de la eliminatoria. ¿Te ha molestado que tras la consecución del segundo gol del Racing se haya quedado medio campo vacío? Tampoco había mucha gente, yo creo. Tampoco es que se quedara medio vacío. La sensación del primer minuto era que el campo estaba muy vacío. Pero esto es fútbol y hay que entenderlo así. Y respetamos muchísimo la decisión de nuestro aficionado. Lo mismo que esperaba hasta el último minuto del día de Granada, pues hoy ha decidido irse. Bueno, pues lo respetamos y trataremos de devolverle de otra manera lo que hoy han pasado. Lógicamente, afectar afecta muchísimo hoy. Hoy afecta, hoy todo el mundo está jodido porque no queríamos esto, queríamos pasar a la eliminatoria. Pero bueno, a partir de mañana tenemos que tratar de pensar en nuestro realmente objetivo, que es la Liga. Bueno, esto le pasó hace poco al Sevilla, no ha vuelto a perder el Sevilla desde entonces. Pues esperamos que a nosotros nos pase lo mismo y que a partir de esta dolorosa derrota y de esta dolorosa eliminatoria nos centremos totalmente en lo nuestro y saquemos algo de resultados positivos. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.